Les voy a enseñar como darle mantenimiento a un ventilador mandepiso, primero le quitamos las roscas, son dos roscas, son fáciles de quitar, incluso se pueden quitar las dos al mismo tiempo, nada más que, pues obviamente estoy grabando con una mano y con la otra estoy subiendo, les voy a tratar de especificar todos los tornillos que trae, trae uno, ahí trae el otro, y trae uno, dos, tres y cuatro, o sea, trae cuatro tornillos alrededor, ahí está el otro, ahí está el otro, y ahí está el otro, Pero si viene con tierra, en caso de que venga así, nada más se destapa y es todo, se le mete el desarmador y se destapa, bueno, ya una vez, pues ya se quitará todo, se le mete el pie a la aspa para que salga más rápido, porque igual lo podrían jalar, pero igual si no sale, pues con el pie es más rápido, nada más con cuidado de no romperlo, el motor pues lleva cuatro tornillos, Aquí le quitamos la perilla, le quitamos el control, simplemente lo empujamos para abajo y eso es todo, simplemente lo empujamos y ya es todo, de un lado y del otro, y ya está, ya salió la tapita, acá pues lleva el tornillo de seguridad del cable y lleva cuatro tornillos el motor, ahí pueden ver uno, pueden ver el otro, Pueden ver el otro, y ahorita van a ver el otro, ahí va el otro, simplemente es un desarmador plano y lo quitan y es muy rápido, no es mucha cosa, ahora pues vamos a darle una pequeña sacudida antes de quitarle los tornillos del motor, Y pues bueno, ahorita van a ver, bueno, ya una vez, ahora sí, ya medio sacudido un poco, pues ya le quitamos los tornillos, ahorita van a ver, en caso de que esté amarrado o que el tornillo esté medio barrido, le pueden pegar así como quitamos los bujes, Simplemente hacia un lado, hacia el lado que se abre, le pegan con el desarmador, igual que como enseñé yo en mi otro video de cómo cambiarle los bujes, y pues bueno, ahorita como van a ver, pueden lijar la flecha, ¿para qué? para que salga mucho más rápido, simplemente así, hacia arriba, hacia abajo y así a los lados, la van a ir lijando, Nada más lo suficiente para que la tapa esa salga sin necesidad de que se atore, y pues bueno, ya una vez hecho, pues le pueden pegar tantito de así, en caso de que no salga nada más así fácil, Y eso es todo, sería todo lo que tendrían que hacerle, para que no se vuelvan locos y lo vayan a jalar de más, entonces así, debe salir así, suavecito, igual la flecha debe salir suavecita, ¿ok? Bueno, como podemos ver, están sucias, desde que la flecha se ve sucia, significa que los bujes están malos, o sea, los bujes no sirven, o en todo caso, si la ven muy seca, entonces, significa que le hace falta mantenimiento, igual habría que revisar los bujes, ya han enseñado también cómo checar si los bujes están buenos o están malos, y les haré otro video aquí en mi canal secundario, Bueno, le quitamos este, igual lo limpiamos de ahí, y lo lijamos, aquí tengo la lija, pero primero lo limpiamos con el trapo y después la lija, y pues bueno, ya una vez hecho eso, igual el motor debería salir suavecito, en caso de que no, pues con el desarmador plano lo pueden hacer así, es muy fácil, no es tan complicado, Y bueno, seguimos, quitamos el motor, ojo, tiene un tornillo, el capacitor, hay que quitárselo, pero en este caso, pues ahorita les voy a enseñar, simplemente es el desarmador de cruz, y eso es todo, o sea, no es mucho, Y bueno, ya una vez quitando las dos tapas, pues ya se podrán, lo ideal sería cuestión de sacudirlas, si es que están muy limpias, pues nada más sacudirlas el pequeño polvo que tienen alrededor, Si están muy sucias, pues las podríamos incluso lavar, no habría problema, siempre y cuando las saquemos bien, que no se quede nada mojado, o sea, que quede bien seco, Y, pues si no, lo ideal, en caso de ser una llena de grasa, pues con gasolina, quitarles toda la grasa que viene alrededor, y pues bueno, pero si no, con agua y con jabón, se quita perfectamente bien, Igual, que quede bien seco, porque si queda agua, se oxida en algunas piezas, lo muy importante es que quede seco, Si no lo quieren hacer así, pues simplemente, nada más sacudanlo con la brocha, y eso sería todo, no sería cuestión de tener que lavarla a fuerza, Entonces, es como una, algo opcional, y si, si me dicen, si se oxida, si se oxida, siempre y cuando le dejes agua, por eso hay que asegurarnos, Igual le pueden pegar tantito así, para que se le caiga toda el agua, ya no es bien seco, 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 por completamente seco, Podemos ver que, pues los bujes, en mi caso, no sirven, en su caso de ustedes, puede ser que sí sirvan, Si al ventilador, no se le ven los bujes rayados por dentro, o muy sucios, significa que están buenos, Si se ven limpios, nada más que, pues se ven muy secos, entonces, significa que le falta mantenimiento, Pero igual, si tienes los bujes, los puedes cambiar, es algo muy fácil, no es algo tan complicado, Es algo que cobra uno caro, por lo que sabe uno, pero realmente es algo fácil, Y muchos, pues, por la flojera de no hacerlo, no lo hacen, pero realmente, es muy fácil, entonces, vamos a verlo. Así se limpian los bujes, en caso de que tú, nada más se quieras dar mantenimiento, Le puedes meter el desarmador, y darle vueltas a la tapa, o también puedes hacer otra opción, Que ahorita les voy a mostrar. Les quitamos el desarmador, ya después de haberlo metido, y el, el, como se llama, El trapo, pues, va a pasar del otro lado, entonces, prácticamente, pues, nada más, Le van a dar igual vueltas, le van a dar vueltas a la tapa, Y pues, el trapo va a estar limpiándolo por dentro. ¿Para qué? Para remover toda la suciedad, y exceso de grasa, o de piedritas que haya alrededor del buje. Eso va a provocar que nos dure menos el ventilador, entonces, eso es muy importante, después pasamos a la otra tapa. Bueno, ya una vez limpio, podemos ver que, bueno, en mi caso, está dañado el buje, Entonces, yo lo voy a cambiar en lo particular, podemos ver que tiene grasa ahí. Y, pues, bueno, yo voy a cambiar mis dos bujes, yo ya enseñé cómo cambiarlos, Así que, si quieren ir a ver el video, pues pueden ir a verlo, Se los voy a dejar en la descripción del video, todos los videos de reparación de ventiladores man. Y, pues, bueno, esta reparación aplica a casi todo tipo de ventiladores. Todos los motores se desarman completamente igual, simplemente cambia la forma del ventilador, Pero realmente todos son igual, entonces, cualquiera se le puede dar mantenimiento igual. Esto es muy práctico, muy rápido de hacer, y, pues, va a hacer que tu ventilador te dure más tiempo, Además de que te tire más aire, entonces, pues, te va a ayudar mucho. Y, pues, bueno, en caso de que no te atore, porque le pusiste un cincho, Porque el motor venía un poco suelto, como enseñé, Le tienes que poner un cincho en caso de que venga muy suelto, Para que no se te vayan a jalar los cables, y se te descomponga el motor. Entonces, simplemente van a meter la flecha, en caso de que le hayan puesto el cincho, Si no le pusiera un cincho, entonces va a entrar muy fácil. Pero, bueno, van a meter primero la flecha, y después se va a acomodar el motor. Después le ponemos la tapa delantera, como podemos ver. Ahí está la tapa, y ya le cambié los buques. Y, pues, bueno, vamos a pegarle tantito para que entre la flecha. Y, como ven, ya entró. Ahora vamos a meterle la tapa delantera. Y, pues, bueno, ahorita van a ver. Es muy fácil. Ya, una vez que entre, pues, simplemente nos vamos a tener que asegurar, De que coincidan en donde están los hoyos. Así como ven ahí, ahí está el hoyo, y acá está el hoyo. Entonces, así coincidan, para que ahorita empezamos primero dos tornillos, Uno de cada lado contrario, no importa de cual sea, pero que sean contrarios. Y, pues, bueno, una vez que ya lo hayan puesto los dos, Entonces, pues, le vamos a pegar tantito, ¿para qué? Para que se afloje. Una vez que se quede flojo, pues, ya quedaría. Si queda un poco duro, entonces le volvemos a pegar tantito para que se acomode. O del otro lado. Del otro lado. Yo, en mi caso, pues, no lo puedo agarrar, Porque tengo que grabar con una mano, y con la otra, pues, tengo que hacer esto. Entonces, por eso tengo que hacerlo así, pero es más fácil de lo que se ve. Y, pues, bueno, ya quedaría. Ya está muy bien. Ahora, lo que sigue, pues, es armarlo. El control y la clavija va por abajo. Lo único que va a quedar por fuera es el capacitor. Es el cuadrito, este negro. Este cuadrito negro, que se llama capacitor, Es lo único que se va a quedar por fuera. Por dentro, se podría decir, perdón. Por dentro, sería lo único que se quedaría. El capacitor. Y, pues, los tornillos, recuerden, son planos. Y van por la parte de atrás. Entonces, vamos a darle vuelta. Y tratar de que coincidan en los hoyos. Ahí ya quedó más o menos atorado. Pues, lo logré atorar más o menos a la mesa, para que no se caiga. Y, pues, bueno, vamos a poner los cuatro tornillos. Ya podemos ver que está un poco más limpio. Quizás no sea el mejor limpiador. Y tampoco me enfoqué tanto en limpiarlo. Simplemente, es una especificación para hacerles este video. Igual, ustedes pueden ver, limpiarlo un poquito más detalladamente, si ustedes quieren, etc. Y, pues, podemos ver que el control quedó por fuera. Ahora, ese va el control. Va atorado ahí. Simplemente va a presión. Lo sujetas por la parte de abajo. Y lo empujas hacia la parte de adelante. Y la parte de adelante de la tapa, pues, la presionas contra la parte de abajo. Entonces, sería todo. Entonces, simplemente entra presión. Entra de un lado y después entra del otro. Podemos ver. Es muy, muy fácil. Créanme que entra muy fácil. Nada más porque a mí me cuesta, porque todo lo hago con una mano. Pero, si yo lo puedo reparar con una mano, ustedes con dos manos lo pueden hacer mucho más fácil. Entonces, en mi caso no tiene clavija este ventilador. Pero, pues, se la voy a poner ahorita más adelante. Esto ya no lo grabé en este video, pero lo voy a grabar en mi canal secundario. Y, pues, bueno. En mi canal primario. Discúlpenme. Es que tengo errores. Es que grabé los dos videos y al mismo tiempo. Y realmente así cuesta un poco más de trabajo. Entonces, bueno. Ahora ya podemos ver que ya están las velocidades bien. Y, pues, bueno. Vamos a voltearlo otra vez. Ya quedó ya sujeto. Atornillamos el capacitor. Y, pues, bueno. Es media luna la entrada de la flecha. Y, pues, vamos a meterla a presión. Simplemente con la misma entrada, así como va la media luna, así la vamos a meter. Y eso es todo. Ahora, procedemos a ponerle la tapa delantera. Que podemos ver que ya está mucho más limpia de como venía la asquerosa. Y, pues, bueno. Igual. Esa lleva dos patitas. Una de cada lado. Ahí podemos verlo. Y queda en medio. Y del otro lado lleva otra. Igual. Una de cada lado. Y eso es todo. Y después le vamos a dar vuelta. Así como está. Le vamos a dar vuelta totalmente al ventilador. Y vamos a poner los cuatro tornillos que cubren el caparazón. Y después de cubrir los cuatro tornillos del caparazón. Vamos a poner esta. La voy a limpiar. Bueno, ya la sacudí un poco. Y, pues, bueno. Podemos ver que aquí lleva una entradita con sus dos patitas. Una de cada lado. Ahorita les voy a enseñar bien. Ahí se ve. Ahí está la patita. Y la voy a meter simplemente a presión. No. Esa entra muy fácil. Créanme. No entra tan difícil. Nada más porque estoy con una mano. Como les he dicho. Y eso es todo. De los dos lados lleva una patita. Y ahí lleva dos tornillos de cruz que son muy fáciles de poner. Y, pues, bueno. Vamos a seguir poniéndolo. Podemos ver. Es muy fácil. Muy, muy, muy fácil. Con una mano lo estoy haciendo. Y, pues, para hacer con una mano no está tan difícil. Después ponemos la base. Que sería una. Asegúrense de que quede bien. Que las dos tapitas que unimos del caparazón queden bien rectas. Y, pues, ponemos las dos roscas. Y eso sería ya prácticamente todos los que tendríamos que poner para terminar nuestro ventilador. Ponemos la del otro lado. Lo podemos ver. Podemos poner las dos al mismo tiempo. Muy, muy, muy rápido. Y, pues, ya la prueba definitivamente de que el ventilador ya quedó perfectamente. A continuación.